Comprar casa o apartamento, te vamos a exponer ventajas y desventajas de ambas propiedades. Veamos primero las ventajas de comprar una casa. Primero, te permite espacios amplios donde puedes hacer ampliaciones, remodelaciones o reducciones. También, el espacio amplio te permite estar muy separado de tu vecino, así de que vas a tener mucha más privacidad. Desventaja de la casa es que resulta ser un poco más costosa que un apartamento generalmente. También, otra de las desventajas es que generalmente están ubicadas en zonas periféricas y el mantenimiento implica un poco más de presupuesto y de tiempo de dedicación. Si deseas información más ampliada sobre estos temas, no olvides visitar nuestro sitio web www.opicogardens.com También puedes visitarnos en Facebook e Instagram como Opico Gardens o puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 7080-9187